Ya es Navidad en Villanueva de la Serena. Desde este viernes, un gran árbol transitable preside la plaza de España de la localidad, rodeado de una gran iluminación y motivos navideños. Miles de villanovenses han asistido al ya tradicional encendido navideño, que da el pistoletazo de salida a las próximas fiestas. Las calles de Villanueva de la Serena se han llenado de luz, música, color y fiesta en una noche en la que la magia ha hecho posible ver la nieve caer y en la que los más pequeños han disfrutado con sus personajes favoritos de la tele. La mental, estoy francamente emocionado, el ver la acogida de los cientos de villanovenses que se han mostrado a la calle, que están en estos momentos en la plaza de España, en los aledaños, en toda la zona comercial, y el objetivo de la Navidad, el centro neurálgico sigue siendo la plaza de España y el Parque de la Constitución y este año se le suman un total de 11 calles y 3 avenidas iluminadas, un total de 50 arcos, 325 motivos navideños y 35 árboles naturales decorados. El mercado de abastos además contará con cortinas de luz, se han decorado las glorietas de los parques comerciales y el Palacio de Congresos.